La candidata al gobierno de Guerrero por el partido Morena, Evelyn Salgado Pineda, arrancó su campaña política en la capital del estado con el anuncio de la adhesión del diputado priista Jorge Salgado Parra a las filas del partido Guinda. Así se dio a conocer en el evento realizado en las canchas de la colonia Galeana, al norte de Chilpancingo. El ex candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio, se encargó de anunciar públicamente la llegada de Salgado Parra, quien recientemente se había inconformado por el proceso interno que realizó el PRI y PRD en la designación del candidato al municipio de Chilpancingo y que finalmente dijo como candidato a Alejandro Arcos Catalán, dejando fuera a Salgado Parra y a Cervando Salgado Guzmán. En su intervención, el diputado del tricolor colegio, el diputado del tricolor colegio, con licencia, indicó que amor con amor se paga y lealtad con lealtad se paga, en alusión a su salida del PRI y su incorporación a Morena, donde indicó que trabajará para ganarse su lugar. Por su parte, la candidata indicó que no tienen tiempo para estar levantando las piedras que nos van a tirar, tampoco hay tiempo para descalificaciones y peleas con sus adversarios. Y frente de cientos de militantes, recibió la incorporación del PRIista Jorge Salgado y el exsecretario de Políticas de Alianzas de la Dirigencia Estatal del PRD, Pánfilo Sánchez Almazán, pero además, llamó a sumarse a su proyecto porque las puertas están abiertas. Y les decimos, no tenemos tiempo para estar levantando las piedras que nos vayan a tirar. Nosotros nos vamos a necesitar, nosotros nos vamos a necesitar, a hacer sus puertas. A hacer gobierno y a hacer progreso, a trabajar en unidad, un asistido. No tenemos tiempo para la descalificación, no tenemos tiempo para peleas. Nosotros vamos a sumar, vamos a conciliar. Y hoy recibo con mucho cariño el apoyo de nuestro compañero Jorge Salgado Parra. ¡Ahhh! 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 Convierto por el dirigente estatal del partido, Marcial Rodríguez Aldaña, con un minuto de silencio en memoria de las víctimas en el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Con información de Diana Morales, Sur TV Noticias.